Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de robo sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Vamos a irse a recompensar todo Vamos patro Que paro chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblor Volvemos hoy a MyHeroMania Que hacéis ya un montón de tiempo chavales Que no traía código de nuevo Y tenemos por supuesto código de nuevo aquí hoy en MyHeroMania Un código chico que nos va a dar un Rare Spin, un Epic Spin y 10 Spin normales Así que venga chavales, vamos a canjearlo Para sacar nuestro menú tenemos que darle a la letra M Y aquí en la parte izquierda donde tenemos que poner los códigos del juego Los códigos son autocanjeables Quiere decir que si los pones y no se te canjean Una de dos o lo has canjeado ya Porque son de un uso único O el código ya no funciona El último código es este Turkey22 El guión no hay que ponerlo Simplemente es para que veáis el código Turkey22 Este es el código que os he comentado Que os va a dar 12 spins diferentes ¿Lo tenéis ya? Pues venga, vamos a canjearlo chavales Vamos estos espitos buenos Y tenemos más códigos, eh Que ya de paso voy a dar un repaso al resto de códigos que hay activos El siguiente código chicos es Season 6 Vale, el código que nos va a dar 15 spins Vale, este código lo tenemos ya canjeado de anteriores vídeos Así que a mí no me va a dar absolutamente nada El siguiente código es este 380k code Vale, code con mayúsculo Admiración Es un código que nos da 13 spins También tenemos este código 370k likes Vale, que nos va a dar un epic spin Spin épico chavales El siguiente código que sigue activo es este 360k goal Que es un código que nos va a dar 13 spins Y el último código que sigue activo a día de hoy es este Zank350k Vale, que es un código que también nos va a dar 13 spins Vale, como el código anterior Y ya está chavales Estos son los códigos que hay actualmente activos Son un total de 6 Código nuevo Y 5 códigos que siguen activos de anteriores vídeos Y nada chavales Pues hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más por ahí Para que sigáis viendo vídeos del canal Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!